Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play. La noche de anoche, un cuervo mágico volvió a las cuatro esquinas del universo y encontró a un amante de los patos, a un cazador de dinosaurios interdimensionales y a un pan de Barbie. No voy a hacer ninguna imitación de Barbie porque puede quedar muy mal. Vamos a dejarlo así. Van a dar forma a la mesa sagrada de los conocedores más sensuales de los videojuegos de la industria en Playground número 100 más 31. 100 más 31. Así es, damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Playground 100 más 31. Convergen las mentes, los charlatanes más charlatanes, los cuervos ya, ¿verdad? Sí, los cuervos. Los cuervos más charlatanes. Los cuervos de Nuevo Toledo. De Nueva Huevedia. De Nueva Huevedia. ¿Viste lo que dice? De Nueva Huevedia porque la original yo creo que está en Francia. Sí, ya está en Francia. Claro, claro. Y la versión 1.0 de esta Nueva Huevedia ya también. Entonces sí es Nueva Nueva Huevedia. Exacto. Nueva Nueva Huevedia. Bienvenidos sean todos ustedes. Juan Emcito, ¿cómo estás? Bien. Traes camisa del Pato Donal. Del Pato Donal. Y pin del Pato... Del Pato Donal de Pokémon. Exacto. Ay, sí, cierto. Por un momento... Estaríamos en un pin de Diglett. Por un momento pensé que era el ganso de Gansito. También. Es un patito genérico. Está bonito. Memorias de viejo. Sí, hombre. Te acuerdas cuando era bien como un peluchito. Ahora es más cool. No lo he visto. No, pues ya ahorita ya no lo puedes ver. Ya no existe. Pero está en mi memoria como un pato cool. Un ganso cool. Y ese... ¿Se acuerdan que hasta salían patinetas con el Gansito? Entonces, ¿sabes qué era eso? Eso era Gansito. Y hubo una época, recordando ya esta paréntesis de señor, que salían llaveros de todos los Gansitos de todas las épocas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y también había empaques de esos Gansitos de todas las épocas. Sí, sí. Y así el dato gamer de Gansito es que en la portada de la Club Nintendo Número 1, en la contraportada más bien, sale con Mario Bros. Ajá. Porque ellos patrocinaban esa revista. ¿Ah, sí, Gansito? Salen abrazados. Ajá. Mario y Gansito. Le viene más a lo que condujo esta revista. ¿Ves? O sea, ustedes creen que todo es de a gratis así, porque están loquitos esos. No, no, no. Todo tiene una razón un poco más. ¿Todo estaba en el guión? No. ¿No está médico? Bien, carnal. Fíjate que yo creo que traía parásitos. Sí. Sí. Porque ya me he sentido mejor estos días. Ya ven que un día... ¿Parasitos coreanos? Pero de los chidos. De los chinos. Porque un día le dije a producción que me acercaron a agua. Hace como dos playgrounds y producción me dijo... La seguiste esperando. Y yo así, me estoy mareando. Pero ya afortunadamente creo que estoy mejor. Fíjate. Muy bien. Mi tatuaje ya cerró muy bien. Ajá, también. Ya estaba trajeteadón, ¿no? Sí, como que una... No me parece que cuando te tomas el desparasitante, luego te pica por ahí. Sí, porque sale todo. Sale. Sale todo lo que uno trae. ¿Sabes quién también se desparasitó? Mi perrita. Ajá. Y ahí es más chistoso porque uno tiene que hacerse cargo. Y pues ves si traía algo, pues ya ves. Y es medio... ¡Ay! Y ahí en el... No, y sí me ha tocado. Sobre todo cuando llegó que era más bebé. Pésima mímica. Sí, pero bueno, bueno. Los que tienen perrito, pues ustedes entenderán. También los que tienen gato y alguna mascota. Mascota, sobre todo. Hurones, supongo que también. Exacto. Pero bien, Rory. Son muy apestosos. Pero bueno, mira. Anduviste de señor de cine. Señor de cine. Sí, exactamente de... Carajo, esto sí es buenísimo. Sí, fue una semana bastante interesante con el Barbie Hammer. Barbie Hammer. Member Hammer. Que ya es mañana para los que estén viendo este podcast en vivo. Y que ya están las dos reseñas ahí, tanto de Openheimer como de Barbie en el sitio web. Pero a pocas palabras, pues las dos súper recomendadas. Sí, hombre. Qué fin de semana. Ahí ya disfrutarlo. Porque con la huelga se va a poner feo después. Entonces, disfrutar este fin de semana histórico. Histórico, histórico, histórico. Y bueno, porque mi buen Juanemcito, tú no nos haces el honor de meter la mano en la tómbola sagrada. Te la estoy pasando para que nos digas cuál va a ser el primer tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y el tema es... Es muy incómodo este movimiento. Vamos a ver qué pensar en otro mecánico. A ver, salió... El parásito. No lo puedo creer. El parásito. El parásito de la perra de mi chino. Y salió Game Pass Core. Game Pass Core. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Guau! Así es, amigos. Así es. No lo... Yo no lo imaginaba. Es un parásito. De todas maneras, ahora que lo pienso. Es un Xbox Game Pass Core. Xbox Game Pass Core. Muy inglés. Xbox Game Pass Core. Es correcto. Es correcto. Bueno, pues un anuncio histórico hasta cierto punto en estos días. Porque en la práctica como que no hay muchas afectaciones. Pero bueno, también el final de una era, que es la era de Xbox Live. Que creo que marcó la historia multiplayer de muchos de nosotros como jugadores. Para muchos de nosotros, Xbox Live fue el primer acercamiento al multiplayer para quienes no jugábamos en PC. En mi caso fue con God of Duty, pero para muchos otros fue con Halo. Incluso al servicio. También por los juegos gratis, ¿no? Ellos de alguna manera lo instituyeron. Constituyeron porque PlayStation Plus después también ya regaló juegos, pero fue después de... No, pero fue al revés. ¿Fue al revés? Fue primero para los juegos gratis y primero PlayStation Plus empezó a regalarlos. Porque ellos empezaron a regalarlo después de que les hackearon la PlayStation Network. Y ya después Xbox se renovó y metió los Games with Gold. Pero en la parte del servicio en línea sí fueron ellos los pioneros con la parte de Xbox Live. Así es, y bueno, en días recientes y casi sin mucha fanfarria, mucho menos, se hizo el anuncio de que Xbox Live Gold, que ya se había convertido en una especie de... en un servicio medio controvertido, porque estos juegos de los que bien hablaban, pues luego ya no eran de muy buena calidad. Ya eran como lo que sobraba de 360. Sí, como que... es la merma, ¿no? Como cuando haces un caldo con todo lo que sobra, ¿no? Sí, como ya... este, ¿cómo le llaman? Este fondo. Es el fondo, ya todo el jugo ahí. La cochinada, ¿no? Y lo descártalo. Tiene un nombre específico, este... Todo eso, cuando haces un licuado y descartas como los grumos... Sí, lo que queda en el colador, ¿no? Tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita. Pues sí, a los fans ya no les gustaban mucho esos juegos, y ahora lo que hace en esencia Microsoft es decir, bueno, lo matamos y lo homologamos con lo que ya es todo nuestro servicio de suscripciones, que es Game Pass, y le ponemos Core, sigue dándote acceso a juegos en línea, pero ahora en vez de estar entregando juegos mensuales que a veces les gustan a la gente, la mayoría de las veces no, pues ya tenemos una librería más chiquita de títulos, ¿no? Sí, muy parecido a lo que tenía PlayStation Plus cuando salió PlayStation 5, que era una como selección muy cuidada de los juegos más relevantes. ¿Era que era PlayStation Kids? La PlayStation Collection. PlayStation Collection. PlayStation Plus Collection. Aquí son 25 juegos, si no me equivoco, algo así. 25, efectivamente. De variaditos de 360, un poco, de Xbox One, y algunos que ya llegaron directamente a Series X y Series S, y que según promete la gente de Microsoft se van a estar renovando por lo menos entre dos o tres veces al año, ¿no? Se van a agregar juegos nuevos. No se dijo si se iban a quitar los que ya estaban para meter los nuevos, pero si va a haber cosas nuevas, pero ya mensualmente no hay ningún cambio, a menos de que Microsoft lo haga saber. Efectivamente, pues yo creo que, salvo tu mejor opinión, mi buen Vico, parece como que un buen cambio, ¿no? Digo, pues ya tienes esta librería, y además son juegos, la mayoría, digo, yo vi de reojo la colección, y había juegos muy buenos en general. Sí, mucho first party. Exactamente. Entra hasta Gear 5. O sea, Gear 5, Hellblade, pues está por ahí. Halo Wars 2, también figura. O sea, son juegos que la neta sí agradece uno, que estén gratuitos si ya compraste el servicio en línea, ¿no? Que básicamente es esto, es la parte de solo en línea de Xbox, ¿no? Para pronto. Exacto, sigue siendo la parte de Xbox Live, nada más que ahora se llama Game Pass, para, como decía Rodrigo, homologarlo todo esto, porque recordemos también que Microsoft tenía muchos problemas con la diferenciación de Game Pass, Game Pass Ultimate, que era Live, PC Game Pass, entonces ahorita ya todo es Game Pass, y a este Game Pass Core es nada más para jugar en línea, y el acceso a estos juegos, ¿no? Entra Game Pass Core, entra en operación, bueno, entiendo, el 14 de septiembre. Así es. Y entre los juegos que podemos mencionarles están Among Us, creo que la selección es bastante atinada, porque hay un poquito de todo, pero bueno, para mi gusto. Sí. Dishonored 2, Doom Eternal. Que está Bethesda, por ejemplo. Ah, exactamente. Doom Eternal, que también es Bethesda, ¿no? Bethesda, Bethesda. The Elder Scrolls Online, Fable Anniversary, que ese sí es más de los viejos clásicos de ellos, Fallout 4, Fallout 76. Ese está bueno, porque... Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, que es probablemente uno de los mejores también. Gear 5, como bien decías. O sea, está bien, está buena la selección. Esos State of Decay, Ori, Psychonaut 2. Sí, State of Decay no. Entonces, bueno, la cosa aquí es que ya hayan jugado los fans muchos de estos títulos, pero aunque los hayas jugado algunos, hay otros que no, y son casi todos buenos. Además, si lo piensas, solo por pagar tu servicio en línea, ya tienes acceso a 25 juegos. O sea, está súper chido, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo pagar el Game Pass Ultimate. No me sale, cariño. No me sale. La promo de 10 pesos se me pasó, lo que sea. No puedo yo pagar eso. Y ya no tengo PC. ¿Para qué pago eso? Entonces, mira, aquí está esta otra opción, que se acomoda muy bien a tus necesidades. Puedes jugar en línea con tus compas. Grandes juegos. Yo imagino todavía echando la horda en el Gear 5, con los valedores, pagando, creo que son 129 pesos mexicanos. 169 al mes. 169 al mes. El core, después ya va aumentando, obviamente, dependiendo el servicio. Si quieres el Game Pass ya de consola, o el PC, o el Ultimate, que es el más caro, vamos a decirlo así, el de mayor precio del Ultimate. Que yo, la verdad, sí les recomiendo el Ultimate, porque tienen todo ya. Tienen hasta la nube, que luego sí te das un parito. Y además, si tienen, por ejemplo, acceso a una PC del trabajo, como nosotros, que aquí las que nos proporciona la madre patria, pues sí pueden jalar el Gear 5 muy bien, o algún juego de estrategia, que también hay, Age of Empires, Company of Heroes, también el 3 está ahí en Game Pass. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para aquellos que sí juegan diario, constantemente, si nada más juegas de vez en cuando. Esta es esta, la del core, la neta. Porque eso es para gente más casual, ¿no? Parece una decisión atinada, que se ve en el marco de algunos eventos que han estado ocurriendo, ¿verdad? Igual ya de pronto podemos empezar a hablar acerca del tema, pues del acuerdo, ¿no? Y aquí como curiosidad nada más, bueno, una persona que le tocó como impulsar mucho la comunicación de Xbox Live fue Mayor Nelson, que acaba de anunciar el fin de su carrera. ¿Dijo por qué se iba? No, está cansado, ¿no? Se quiere ir a pescar. Era 5 años también, ¿no? Trabajando en Microsoft. Hay que reconocer que ya cada vez había tenido un perfil más bajo dentro de... Antes era muy importante. Antes era constante. Totalmente era más que Phil Spencer o casi al nivel. Pues mucho más que Don Matrix que estaba ahí, porque él estaba en el podcast, estaba en los... En los eventos. En los eventos. Estaba en estos programitas que encontrabas tú justamente en Xbox Live. Cuando aprendiste el 360, siempre salía su cara ahí. Era una figura muy reconocida. Y en México vino muchas veces. De hecho, recuerdo que en nuestro primer viaje junto a Rory estaba el Mayor Nelson, que fue el de Battlefield. El Mayor Nelson. El Mayor. Así que de hecho, creo que... No me acuerdo si fuimos ambos, que le tomamos una foto porque... Ah, está ese man, ¿no? Y se volteó y nos saludó así. O sea, sonrió para la foto. Un buen tipo, un sujeto agradable, que como dicen, daba cara a toda esta parte, ¿no? Sí. Y que dice... O sea, le dice... No, pues, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues, primero descansar. O sea, por primera vez tener un verano normal con mi familia. O sea, porque de verdad es de que nunca tenía tiempo para descansar. Yo creo que cuando ya estás en esos puestos de tanta responsabilidad... Tan ejecutivos, tan de alto perfil. Digo, si a nosotros tomarte unos días de vacaciones es adelantar trabajo de una semana completa. O sea... No te quejes de tu trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes? Exacto. Creo que casi no te ha tocado. A mí no me ha tocado algo por el éxito, pero no. En italiano, porque también lo hacíamos en italiano. Sí, en el no lamentar el tu laboro. No, es que imagínate, uno que está en el nivel más bajo de la cadena alimenticia laboral... ¡No! Ahora imagínate estar en esa esfera. Sí, se la pasan de viaje. Sí, ya no descansan. Y con todo y todo, por ahí Phil Spencer puso en estos días... Bueno, parecía que estaba jugando Starfield ya. Ah, sí, también. Que es como muy obvio, ¿no? Seguramente él tiene que firmar todo lo que va a salir dentro de ese juego. Y ahora más, porque Redfall creo que no jugó Redfall. Imagínate el juicio contra la FTC, estar viéndolo de Starfield. Hace un mes era preparar o afinar los detalles de lo que fue su Xbox Game Showcase, que por cierto anunciaron que fue el más visto desde los tiempos de Cristo. Y uno de los mejores para ser sinceros. Sí, uno de los mejores, la verdad es que sí. Prepararse como de la parte esta en la que siempre se está exponiendo ante la gente. Sí, sí, sí. No, no, sí, la verdad de Phil Spencer y de gente como el buen Larry Herb ha de ser ajetreada. Ha de ser ajetreada. Entonces, pues... Bueno, recuerdo, nos queda, ¿no? Sí, sí, la neta, te digo, esa mini anécdota que ahorita contamos, muy amable. Yo creo que si pudiera apostar, yo creo que pasaría algo como lo que pasó con Reggie. O sea, como que ya te vas a otro puesto ejecutivo, pero ya un poquito más consultoría. En Red Cola y Red Cola Nights y ya como de relax, ¿no? Sí, o en un publicero un poco más pequeño. No, y aparte yo digo que se debe clavar una lanota. No, imagínate, no tiene lo que hizo. A lo mejor ya se puede retirar y ya. Fíjate, en estos ya están saliendo un montón de clasificados que curiosamente ya traen salarios. Yo no había prestado atención antes de clasificados de empresas. O sea, salió una de CeniMax en estos días. Hace poco había salido otra, de otro estudio. Y te pagan y bueno, allá para que se den una idea de los salarios son como 200 mil dólares. al año, por posiciones de director narrativo, director en desarrollo de juego. Director narrativo, ingeniero en jefe, ¿no? Entonces, si son 200 mil dólares al año para esas posiciones, que son senior dentro de un estudio, para alguien como Larry Herb o para Phil Spencer, ya han de estar usando el meloncillo, yo creo, ¿eh? Sí, sin brocas. No, para no menos, ¿no? Más aparte todos estos bonos de lo que vendió tu juego, de lo que estuviste adquiriendo para el desarrollo de la empresa. Y ahí es cuando algún día va a pasar lo que está pasando en el cine, que los desarrolladores que están hasta abajo y que no les está tocando una rebanada del pastel justa, van a decir, bueno, ¿por qué estos grandes ejecutivos están haciendo tanto dinero? Y que ahí, por ejemplo, va a pasar, va a estar interesante eso. Porque si ves a compañías como Nintendo, que si sus ejecutivos tienen grandes sueldos, pero nada comparado con... O incluso lo que pasó, y justamente muy ligado a la parte de cine y televisión, con Bruce Straley, en la que no se le dio ni siquiera crédito dentro de la serie de The Last of Us, porque PlayStation, Sony no tienen ninguna obligación con él para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, que no nos extrañe que en algún punto lo que está pasando ahorita en el cine, en la televisión, se pueda trasladar a los videojales. Había habido en el pasado problemas con los actores de voz, ¿te acuerdas? Sí. Y ha habido quejas que no trabajan en condiciones chidas. Pues apenas pasó con Bayonetta, que digo ahí este... Que no me pagan bien y las regalías. Que de hecho también recuerdo que hubo en el 2020 o 2021, un hashtag en Twitter era como Meet Your Developer, y eran todos los desarrolladores chiquitos que están inmiscuidos en la parte de música, en la parte de estar programando o estar quitando box, pero no sale de ellos nunca a cuadro ni en redes sociales. O sea, son personas como nosotros. Bueno, quizás no como nosotros, porque nosotros salimos en esto de YouTube, etcétera, de Twitch. Pero son gente tranquila que está haciendo su trabajo y se va a su casa a descansar, o no se va a su casa, ¿no? Y que sí, justo querían eso. También fue la parte del crunch en ese entonces, que querían que, ¿sabes qué caral? Yo hice esto, güey, y la neta no creas sangre. Y no ha pasado hasta este momento porque el empuje de esta filosofía de sindicalización apenas ha pedido que va cobrando forma y escuchamos que dentro de tal estudio ya nace un sindicato. En Microsoft hicieron algo el año pasado que era como por jugar con esta idea de quedar bien ante la corte, pero pues esperemos que sí funcione para algo. Y ahora que se compra, o no, ya con la compra, ¿qué pasará con todo eso, no? O sea, del sindicato. Pues Microsoft, al menos de principio había dicho que impulsaba, era partidario de todo ese tipo de... Sería un error que lo eliminaran porque ese sindicato surge a partir de todo lo malo de Activision. Y entonces ya son un grupo de trabajadores mucho más grande, que puede ser mucho más organizado. Lo que tendría que haber es como un sindicato nacional de trabajadores de la industria del desarrollo del videojuego en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, nos desviamos un poco del tema porque han pasado un buen deco. Pero también es lo relevante. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. A ver, vamos a... Ya no quiero meter la mano... Cesarito, mejor tú decide. O EA, FIFA, o este... O cuál otro había de... ¿El de PlayStation? ¿El de PlayStation? ¿El de PlayStation? ¿El de PlayStation, o sea, sigamos mejor con Xbox, ¿no? Sí. Ok, ok, va. Es medio tenor, hermano. Resulta que el domingo PlayStation y, bueno, más bien Microsoft anuncian el cierre de un acuerdo mediante el cual Call of Duty permanece en consolas PlayStation por al menos los siguientes 10 años, ¿no? Que se tarda un montón. Microsoft se lo había ofrecido a PlayStation cuando recién había anunciado la compra de Activision y PlayStation dijo, ni me... No me llames ahorita porque yo todavía te puedo poner varios obstáculos para que no compres Activision. Espera, espera. Pero ahorita sí fue como de... Así que vuelve a arrastrar, no sé si eso. Básicamente, y pues ya PlayStation lo firmó y Call of Duty se queda en PlayStation por un rato. Que la gente... Bueno, muchos, este... Muy enojados, muchos fanáticos. Por, 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 por... Lo que decíamos del otro, en el episodio pasado, que no se enojen, pues es lo que es. Es que lo estaba pensando el otro, en la mañana en el metro, es que esto es política. Es política. La política no es nada más el tema de gobiernos, de países, de Estados. De administrar un... Es la gestión del poder. Sí. Y aquí hay poder también. Hay poder comercial, hay poder corporativo, hay poder de marcas, hay poder... Sí. Y eso arrastra gente y arrastra ideología. Y entonces, este tema se ha vuelto muy caliente. Mi buen Juan Emcito lo ha estado... Lo ha estado sintiendo. Sí, me tocó esta semana porque salió una nota... Ah, claro. Salió una nota que decía que fue el CFO de Microsoft Gaming. Él dijo, bueno, hicieron el estimado en la corte de que Microsoft estaba perdiendo un estimado de 10 millones de copias... Vendidas. De vendidas potenciales de Starfield y de Indiana Jones. O sea, no lo dijiste tú. No lo inventaste tú. No lo inventé yo. O sea, eso lo dijo el mismo Microsoft. Y lo dijo Microsoft a partir de la corte y a partir del juicio de Activision. Ah, su contador en jefe. Y dijeron, bueno, cuando empezamos a evaluar si lo dejábamos o no exclusivo, consideramos que íbamos a perder un estimado de 10 millones de copias en cada uno. Y bueno, al final lo decidimos dejar exclusivo, pero nosotros le apostamos a que si el hecho de que sea exclusivo nos genera más suscripciones de Game Pass y nos genera más ventas de consolas, eso compensa esa ganancia perdida. Aquí yo no sé por qué a la gente, principalmente a los fans de Xbox, para qué decirlo, que no. Los fans de Xbox como que les dolió esta nota. ¿Y por qué no dicen cuántas copias pierde Spider-Man? ¿Cuántas pierde Nintendo por no sacar Mario en otras? Pues porque esos juegos siempre han sido exclusivos. Aquí estamos hablando de juegos que originalmente estaban incluso en desarrollo. Estaban pensados, por lo menos. Y no podemos descartar que Starfield hubo una versión de un prototipo de Play 5. A muy al inicio. Sí, seguramente. Cuando empezaron estos juegos su desarrollo cuando Bethesda no era parte de Microsoft. Y por eso es el mismo Microsoft el que hace esta evaluación. Ok, a lo mejor ya hasta tenemos desarrollo de estos juegos. Pues qué pasa si tiramos esa versión, perdemos esas ganancias. Ah, bueno, le recuperamos acá. Y es una reflexión además muy simple que a nadie hiere. O sea... No, si hiere, güey. Eso es lo malo, güey. Que no debería. No debería. Es que no debería. Objetivamente no debería. Y tú hablabas ahorita, por ejemplo, de temas como de política, ¿no? En un mundo, por ejemplo, viene en elecciones este año que viene. No vamos a meter mucho ahí. Pero nada más puedes elegir uno, ¿no? O sea, nada más puedes elegir uno. En fútbol, por ejemplo, donde hay otra situación. Nada más puedes elegir uno como por tradición, ¿no? Por lealtar, güey. Incluso en estos aparatos. Nada más puedes elegir uno porque nada más puedes andar cargando uno en tu vida diaria. Pero en consolas puedes elegirlas que tú quieras. Pero creo que también va poco por ahí, ¿no? Porque realmente el hecho de tener múltiples es un privilegio, ¿no? Entonces mucha gente tiene una. Pero también, o sea, ¿cuánto dura el tiempo de vida de una consola? Prácticamente unos siete años. Siete años. Te compras una al inicio. Ya. Ahorraste para comprarte esa. Tienes otros siete años para ahorrar para la otra, ¿no? O sea, el tema con la industria de los videojuegos es que creo que es la más democrática con el usuario. Porque incluso, por ejemplo, para ver este tema de Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer o Barbie. Pues bueno, tengo que ver una fuerza primero, ¿no? Ya. Pero aquí puedes tenerlo todo. Tienes el poder, tienes la posibilidad de conseguirlo todo. Tienes un servicio como Game Pass en donde igual te ahorras para algunos juegos que después puedes comprar en PlayStation. Puedes comprar las diferentes consolas en diferentes modelos que de repente bajan de precio no sé cuánto. Y estar tan obsesionados con que nada más una empresa tenga que ganar es además de infantil bastante absurdo. Pero yo sí creo que tienes razón. O sea, tienes siete años para comprar otra. Pero normalmente para cuando llegues a esos siete años ya viene la siguiente. ¿Y con cuál te casas? ¿Con otra? Pues con la misma. Y eso va como que cultivando esta realidad. Y si con los equipos, como bien dices, güey. Ahí nadie paga nada. Nada más es por ponerse los colores y gente se vuelve loca. Aquí que le inviertes seis, siete, diez, doce mil pesos, pues siempre quieres tener la noción, y lo he dicho siempre, de que tú tienes lo mejor. Y si alguien dice que no, entonces yo soy tonto porque pagué doce mil pesos por algo que no es lo mejor. Y por eso lo toman de forma tan personal. Ese es mi análisis. No estoy diciendo que esté justificado. Ni que yo creo que de ahí viene, ¿no? El hecho es que existe. Sí, pero no se pena por ese tipo de notas. O sea, creo que incluso es, a mí se me hace muy interesante conocer eso. O sea, que ese sea el estimado que hace Microsoft de esa situación. Y cómo ellos también piensan que Game Pass es tan grande para que eso no pase. De hecho, hace la nota del acuerdo. El acuerdo era ese. Phil Spencer dijo, nos alegra mucho anunciar que Microsoft y Sony o Microsoft y PlayStation han llegado a un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation a futuro. Diez años. No, porque en el comienzo no sabían que eran diez años, nada más decía que era... En el futuro. Ya después se supó que eran diez años. Y puse en la nota. Yo recién, todo el domingo, así... Todo crudo. Call of Duty se queda en PlayStation. Leo en Twitter, así, dos comentarios abajo. ¡No es cierto! No es cierto. No se queda. Xbox... Se lo permite. ...le hace el favor... ...a PlayStation... ...de tener su fuego. Que quién sabe. Y enojadísimo, güey. Y yo todo así, genuinmente, pues, a ver, güey, la habré cajeteado, no sé. No, güey. O sea, pero mientras ya empiezas a recibir como que este flag de las personas que quieren que pongas... Que los están humillando, que los están haciendo... Y te pones a reflexionar y dices, bueno, es que realmente los que generan esa atmósfera que quieren... A veces son algunos fanáticos muy radicales, ¿no? Que quieren que uno humille al otro y ya están enojados y tienen... O que traen teorías de que la prensa está comprado. Es que seríamos ricos, cabrón. Neta. Seríamos ricos. Yo vengo escuchando ese tema de los maletines y eso... Diez años, güey. Ya no trabajaría aquí, cabrón. Ya me hubiera ido, güey. No pagaría renta. Ya no tendría que quejarme de mi trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues, así es el asunto. El hecho es que firmaron el... Que solo es por Call of Duty. Que solo es por Call of Duty. Y de ahí se derivó otra, ¿no te interesa? Exactamente. Que PlayStation no está tan interesado en mantener los otros juegos que tiene Activision, ¿no? Sobre todo como las propiedades de Activision. Porque no se ha mencionado tanto Blizzard. Que no sé por qué. Porque casi todo está en PC. De Blizzard, o sea, sí existen consolas, pero... Que hoy anunciaron que varios llegan a Steam, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, Overwatch. Overwatch y... Y al final el hecho es... Microsoft tiene y lo hace esta oportunidad de poner todo en todos lados y de apostar al servicio y demás porque puede hacer esta inversión. Puede no recibir el dinero directo de ventas de inmediato y apostar por algo que le va a redituar a futuro porque tiene los bolsillos súper profundos. Y eso no es culpa de nadie, tampoco es ninguna mentira. Ellos van a invertir o invirtieron 70 mil millones de dólares en la compra de Activision y, si no me equivoco, nada más hoy por valuación bursátil lo recuperaron en horas por... No sé si fue anuncio trimestral o anunciaron algo que tiene que ver con Windows o con Office. El caso es que sus acciones alcanzaron un repunte tremendo y se metieron otros 70 mil, creo, o 140 mil nada más hoy, güey. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué ellos si PlayStation no pueden? Pues, ¿por qué PlayStation no tiene ese dinero, güey? No lo tiene. Y justamente, por ejemplo, el otro día salió un comentario en la oficina y hablábamos de todo lo que ha perdido Sony, ¿no? Es una compañía que históricamente no la ha ido tan bien en los últimos 10, 15 años, ¿no? Se murió Bayo, se murió Ericsson, se murió Bravia, en entretenimiento, que es Sony Pictures, pero no tiene el mismo... Pero con los Samsung les comió el mercado de las teles, por ejemplo, ¿no? En entretenimiento de películas, Spider-Man lo tienen súper agarrado porque es que si no es de acá... Y Spider-Man está pagando todo lo demás. Entonces, y la única división que les ha generado ganancias de manera constante y de forma efectiva es PlayStation. Pero justamente ellos no se pueden permitir comprar algo como Square Enix o comprar un estudio gigantesco o tener este tipo de inversiones a nivel de suscripción, porque no son ese tipo de compañía, ¿no? Y tampoco está mal, simplemente pues es la naturaleza de esa empresa. No pueden hacer algo más hasta que alguien los compre o que se unan en una alianza con otras 5 o 6 compañías para llegar al nivel que tiene Microsoft, que probablemente está en el top 5 de las más grandes del mundo, ¿no? Junto con Amazon, junto con todo lo que tiene Elon Musk, Apple, ¿no? O sea que no son tampoco muchas. Sí, ¿no? Entonces sus estrategias no pueden ser las mismas. Y muy interesante, ahí lo retomábamos de que Activision al final, supuestamente, ¿no? Porque pues nosotros no estábamos ahí cuando firmaron y nada, pero se le ofrecen varias de las propiedades de Activision Blizzard y PlayStation dicen, no, ¿sabes qué? Yo nada más quiero Call of Duty y suerte, vale. Básicamente, ¿no? Qué interesante, o sea, al final... Y siempre lo mantuvieron, creo, ¿no? Esta postura de que a ellos les interesaba Call of Duty y pues es lo que querían y ahí está. Y fíjate, hay algo curioso es de que, bueno, Call of Duty siempre está en el top de ventas y por eso la lucha. O sea, cuando tú ves en Estados Unidos el top de ventas de cada año, siempre Call of Duty está hasta arriba, junto con algunos juegos deportivos. Madden FIFA en Estados Unidos. Y quien está también siempre en top 3 es Minecraft. Entonces, fíjate, ahorita, curiosamente, el socio third party más importante para PlayStation va a ser Microsoft, con Call of Duty y con Minecraft. Ajá. O sea, de verdad ya se ha convirtido también en el third party, no solo first party, por lo que ellos hagan con Game Pass y todo eso, sino en el third party más importante, en este caso de PlayStation, ¿no? Y Microsoft lo dijo, el modelo que quiere seguir con Call of Duty es el modelo de Minecraft, que está en todas las plataformas, que el desarrollo ahí prácticamente no se ve afectado como por Microsoft. Ellos siguen desarrollando cosas. Tuvimos este año el Minecraft Legends, que salió en todas las plataformas, le fue medianamente bien, pero el choncho sigue ahí y sigue recibiendo actualizaciones y los fans están muy contentos. Y no sé si todavía exista la Minecon, pero seguramente si existiera, pues bueno, ahí estaría un montón de gente. Y sigue siendo un juego súper relevante. Y creo que es el juego más vendido de toda la historia en estos momentos. ¿De Minecraft? Ajá. Si no es, está muy cerca y con Tetris y jodándose con los grandotes, ¿no? Y ya por ahí abajo viene Grand Theft Auto V. Escalando todavía. Sí, no, está tremendo, tremendo. Pero sí, este, Call of Duty, pues va a ser obviamente una pieza fundamental del negocio de... Y no solamente en consolas, sino que supuestamente en móviles, que es como que supuestamente también la otra cosa bien importante. Y en una de esas hasta en producciones, ¿no? Porque después de esta compra puede venir la esperada película de Call of Duty, ¿no? Sí, morale. Que caería todo ese dinero por parte de Microsoft, como está ahorita la serie de Halo, que no le está yendo bien, pero bueno. Sí, que bueno, ahí habrá que ver, habrá que ver, porque ya ves que como que no, no... Oye, acaba la del Gears y luego... Y bueno, nada más como detalle ahí, en estos ya se habla mucho de que se reactivan los servidores de varios juegos o se corrigen o se arreglan de Call of Duty viejos. En los de 360. Y al menos yo no lo pude corroborar directamente, pero se dice que la mano ahí fue también de Microsoft de... Fue un equipo que se encarga como de mods dentro de Microsoft, que ellos repararon un problema que había con el matchmaking de los juegos de Call of Duty de 360. Casualmente, unos días después de que se cerró la compra de Xbox. Porque ahí lo que yo estaba por ahí leyendo y que se me hace interesante también es que era como que estaba en el mejor interés de Microsoft revivirlos, no solamente de los jugadores, que también es cierto, porque luego, luego se llenaron. Porque si va a haber Call of Duty de Switch, necesitas que estén activas esas comunidades para hacer un crossplay con ese tipo de consolas que están como que... Del tamaño, si no fue en Nevermind. Pero está muy viejo, ¿no? Pues es que eran Xbox 360, ¿no? Ajá, porque de lo que vimos ayer es que era Black Ops 2 y Modern Warfare 3 los que más usuarios tenían. Pero casi todos eran de 360. De todas maneras, bueno, vas a necesitar tener muy sanas esas entregas viejas para que... Según yo, es más una cuestión de que cuando lleguen a Game Pass, que tienen que llegar en algún momento, pues seguramente van a tener un pequeño revival, ¿no? Sí, y a lo mejor llegan con esta... ¿Cómo se llama este? Ya las mejoras, ¿no? Que ya corran a 60 cuadros, este... Con el boost que les pone Microsoft. Exactamente, ¿no? Que eso estaría chido, ¿eh? Digo, dan ganas de jugar Gears cuando lo ves a 124. ¡Ay, güey! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Pues bueno, ¿qué pasó, mi hijo? No, ahí el último dato ahí, este como curiosón de todo esto es de que se me hace muy raro que PlayStation también como que le haya hecho el feo a lo demás cuando... Había cosas ahí interesantes. Pues sus mascotas. O sea, ¿cras por cuánto tiempo fue la mascota casi oficial de PlayStation? Carlos el topo. ¿Era Sergio? Sergio el topo que era. Carlos el topo que era. Pero es Carlos el topo que era. Este, también está este... Spyro. Todas estas mascotas que pusieron... ¡Uy, el dragón! Fueron muy esenciales en la historia de PlayStation. Y es una gran observación. ¿Qué digo? Al final... No, y que fueron hechos por estudios, perdón. De Play Ahorita PlayStation, ¿no? Claro, por Naughty Dog, por Insomniac. Está ahí como que medio bizarro ese asunto, ¿no? Ya cierro. Todo este asunto va a ser materia de libros como los que hubo en el pasado sobre... De una buena película. De Sega, de películas. ¡Oh, sí es cierto! La película tipo Tetris. Como la de Tetris. O de Social Network o por ahí. Con todo el juicio, ¿no? Todo lo que fue el juicio. Y reflejando los excesos del bobicot y casi, ¿no? Que se baña con garrafones. No sé, algo así loco. O incluso, pues, lo mal que quedaron ambas empresas, ¿no? También puede ser una crítica fuerte a la industria de los videojuegos. Y para darle drama a Silphi y Spencer azotando el teléfono. Algo así, este, digo. Obviamente esto... Es para cine, ¿eh? Es para que sea... ¡Rayan! Estaría con toro, ¿eh? Estaría con toro. Bueno, habrá que ver... ¡Ese Yoshida otra vez! La vena, ¿sí? Bueno, bueno. Pues vamos a hablar un poquito acerca de Genshin, mi buen Cesarín. Así que vamos a... Vamos a platicar acerca de juegos móviles. Vamos a platicar de todo esto. Así que vamos a... A invocar... Voy a invocar a... ¿Qué será? La cuerve. Cuerve, sí. Yo creo que... No, la eulalio. El eulalio de 3D Juegos. Porque los eulalios son una especie... Que aquí en México le decimos sanates. Pero es otro... Es todo business, el eulalio. Muy bonitos. Bueno, pues vamos a hacer ese switchazo, mi buen Cesarito. No sé qué indicaciones. Ah, ya, bueno. Si no, cuéntame a mí. Ah, de los eulalios puedo contar este... Que paremos la conversación para que venga el cierre, amigos. Entonces vamos al silencio. Así es, bueno. ¡Oh, la madre! Me espanté, güey. No, es que yo me sentí como... La onda expasiva, hermano. Es la magia del cuervo mágico. Es la magia del cuervo mágico. Así es. A mis niños... Pues tiene ya algunos días que... Debutó la actualización 3.8 de Genshin Impact. Y la verdad es que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Pero también es una buena oportunidad para platicar acerca de la comunidad de Genshin Impact. Lo que rodea al juego. Porque tenemos el Hoyolab, que es este espacio que aloja a la comunidad. Donde la gente puede hablar sobre el juego. Puede convivir. Puede compartir incluso algunas manifestaciones como que artísticas. Que se desarrollan dentro del juego. Y más importante que cualquier otra cosa. Pues conocer información actualizada sobre lo que está pasando dentro de... Dentro de Genshin. Pero también hay eventos, ¿no? Hay eventos. Recientemente creo que hubo uno en Mancuerna con una reconocida cadena como de cafés. O de tés. O de todas estas cosas de tapioca. Que involucra... Ay, bendito. ¿Qué pasó? Y se cayó algo. La emoción. Exacto. Donde hubo ruleta, mercancía original. Hubo cosplay, Dianita. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Tú estuviste ahí? ¿No fuiste? Sí, así es. Ahí estuve. ¿Qué tal te la pasaste? Ganó. Ganó. Sí, ganó. Pues la verdad es que muy bonito. Todos los eventos que ha hecho Genshin aquí en Latinoamérica, en México, han sido súper bonitos. Y la verdad es que comparo con otros eventos y yo nada más estoy esperando el momento en el que Genshin se anime un poquito más y lo hagan todavía a más grande escala. Así es. Tenemos también la serie de videos de viajeros de Taybat, donde sale el Dead y que también están dando información importante del juego. Y también hubo una pequeña competencia por ahí, entonces la pueden encontrar en YouTube, es de... creo que es de Brasil, si no mal. ¿En la UFES, dices? Ajá, en la UFES. Exactamente. Déjamelo, veo por acá. Fue la fans party en la UFES Brasil. La fans party, ándale. Exactamente. También tuvimos en algún momento la Genshin, bueno, Genshin en la mole. Ah, sí. Algo de drones me habías comentado también. Sí, justamente a fin de año Genshin nos despidió a todos sus fans en un evento muy bonito ahí en Parque Bicentenario, acá en CDMX, y fue muy lindo ahí todos los drones haciendo a Paimon, haciendo la típica entrada del login del juego, o sea, sí estuvo muy lindo, pocos minutos, pero la verdad es que fue una experiencia muy... que se queda aquí en el corazón. ¿Evento en Noasis Coyoacán? Ah, sí, sí, se hicieron dos, dos eventos en Noasis Coyoacán, donde vendían merch, donde le daban a los cosplayers un pin si tú ibas con tu cosplay. La verdad, ah, bueno, también tenía actividad de probar un poquito el juego por si no lo conocía a las personas que lo iban pasando. La verdad es que sí estaba muy... sus actividades han sido muy completas. Así es, entonces, bueno, recordarles que ya está la actualización 3.8, que está el Joyolaf para que entren y vean este... pues estén al día con todo esto que está pasando en Genshin Impact y que se inmiscuyan con la comunidad y que puedan participar más allá del juego. Pero también, pues recordarles que dentro del juego mismo hay cierta forma, hay una convivencia interna que puede venir a partir del aspecto multijugador que tiene Genshin Impact, ¿no es así, Dianita? Sí, justamente. Tal vez no sea un... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tal vez no sea un multijugador como convencional, pero honestamente para mí es muy divertido las formas tan creativas en las que Genshin ha hecho el multijugador, por ejemplo, el TCG, que hace poco estuvimos hable y hable y hable y hacemos un stream de eso. ¡Exacto! Juan Emilio hicimos un bellísimo stream. Ese lo puedes jugar en multijugador, puede ser con tus propios amigos o incluso con algún desconocido para pruebes qué tanto aprendiste, qué habilidades tienes y también ha hecho eventos como... hay uno que se llama Cazadores y... Cazadores y Rebeldes. ¡Ándale! Cazadores y Rebeldes. Lo tenía yo en mente desde la mañana. Desde la mañana. Creo que ese es de mis eventos favoritos. A fuerzas lo tienes que hacer como con más personas y pueden ser igual amigos o desconocidos y es un escondidillas, tal cual. Te puedes transformar en objetos. ¿En qué objeto te gustaría transformarte, Juanemcito? Cuéntame. En un amigo. ¡Ah, mira qué bonito! Lo quise. Bueno, y la relajatetera. Ah, bueno, ahí también. Si se te acaba el evento y ya no tuviste ni cómo jugar alguna clase de esos eventos, puedes entrar siempre a tu relajatetera y ahí, que es más o menos para que tú armes tu propio mundo ahí, tu propia casita en ese lugar y puedes incluso meterle juegos, hacer un laberinto, poner un reloj para ver quién llega más rápido, ver cuántos tiempos te tardas haciendo el laberinto que tus amigos hicieron. No, la verdad es que también he hecho esa dinámica y es muy divertido. Me gusta el nombre, la neta, me encanta. Llegar de Mondstadt a Liyue. Liyue. Exactamente. Ah, sí, carreras, carreras de a ver cuánto te tardas. Cruzar el mar con puro crío. A puro crío. Exactamente. Igual fue en su momento cuando salió una de las islas que tienes que cruzar el mar. Muchos quisimos intentarlo unos 15 minutos a puro crío y obviamente no llegas, pero las competencias estaban muy divertidas. Guau. O sea, es bien meta eso, hermano, la neta. Súper, súper, súper meta, pero bueno. Pero bueno. El hecho es, Genshin Impact es mucho, mucho, mucho más que solamente el juego que quizá conoces. Dentro de él hay un mundo enorme y además hay gente. Una comunidad. Que comparte exactamente la pasión por el mundo. La comunidad es muy agresiva. Yo que los vi en la mole, dije, ay, son bien chidos, todos se conocen ahí en la comunidad de cosplay y todos, qué onda, así como muy de hermanos, muy, qué pasó, carnal, así muy frescos todos, se vean bien bonitos todos, la neta. Y dije, qué envidia, yo quiero ser de esa comunidad, pero no traía cosplay. Híjole, y no, me fallo, pues, ¿no? De nuevo voten para que el Vico venga de cosplay un día. Sí, vengo de cosplay de algo. Comenten. De la relajatetera. De la relajate. O de Klee, vengo de Klee, pero ya este, ya en el, o del Trotamundes. Del Trotamundes también. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué? Bueno, ya. Ahí está, Genshin Impact, amigos, actualización 3.8. Ya está, hay comunidad, está el, de todo. Sí, acuérdense de entrar a la página de Joyo Lab. Actividades. También pueden entrar, este, tiene aplicación, página, aplicación, no tienen excusa. Creo que ha sido el mejor lugar para yo saber qué es lo que va a pasar, así que estén. Sí, déjense una vuelta ahí por nuestro TikTok, por si tienen dudas. Oye, ¿cómo hago esto? Ahí está explicado, hermano. Papá, rey, hombre, hombre, Rory. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Yanita, por con esa dosis exquisita. De Genshin. De Genshin de todos los días, que nos refresca la piel. La pizquita así. Exacto, así. A Genshin. Bendito sea Dios. Bueno, pues ahí está. Gracias. Ahora le regresamos la batuta al señor de señores. Al señor de señores. Soy el señor de señores. Soy el señor de señores. Ok. ¡Vamos a Eulalio! ¡Gracias! 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 Espérate, porque no sé si ya sé. ¡Puchi regresó! ¡Puchi! ¡Puchi! Pero el Puchi es el Alexito. No, no era Puchi. Ya no me acuerdo. Que por cierto, ¿dónde está nuestro nalgoncillo de oro? Anda de vacaciones. Anda de vacaciones. Está en este Hallbox. ¡Ah! En los desiertos de inventario. ¡Hombre! No, a ver su cantón, yo creo. Uno aquí, contando los quintos. Oye, a ver. ¿Nos estará viendo en vivo? No, creo. No, creo. No, está jugando. Está jugando Diablo, seguro. Es que, mi Vico, tú eres el único que en vacaciones quieres estar en todas las actividades de la empresa. Pues apoyando. Apoyando. Yo sí traigo la playera, mira. Esa dice Stratobayus. Bueno. Vamos a hablar ahora de qué, mi buen Cesarito. Tú nos vas a hablar de EAFC 24. EA Sports FC 24. Y el UFC. Así es, así es. Ahora con 100% menos Manolo Lama y Paco. Exactamente, exactamente. Así es, mis niños. Creo que mucha gente estaba pues como que curiosa, ¿verdad? Muy curiosinha. Porque cambia de nombre FIFA por primera vez en, pues era FIFA, 30 años de FIFA y ahora es EA Sports FC 24. Y le decía a Cesarito, no va a cambiar mucho, caro. No pueden, o sea, van a tratar de hacer lo que sea posible, pero pues no pueden, nada más va a cambiar de nombre. Y yo ya pude ver si sí o no cambió de nombre. Que primero que nada, los invito a que se claven ahí en 3dejuegos.lat para que averigüen a detalle todo lo que pudimos ver de un evento que hubo la semana pasada. Y bueno, pues al final como que me quedé con esa impresión también un poco. A ver, sí creo que EA y Canadá en este caso y Electronic Arts están haciendo un esfuerzo por perpintar esto lo más transformado posible. Relanzamiento. Exactamente. Entonces sí es un rebrandeo, pero también tenemos por ahí la llegada a Switch, que sí es histórico. Ese sí es, ese sí es un cambio. Eso está interesante. Ese sí es un cambio. Bueno, están llegando con Frostbite por primera vez en 700 años, me parece. Sí, que es un reto, fue un reto. Frostbite es como del One, ¿no? One Play 4, ¿no? Sí, pero todavía es el motor que usa. O sea, es el motor que sigue usando y es como el motor estrella que tienen en toda la... Pero prácticamente desde esos tiempos no veíamos una versión en consolas de Nintendo como respetable, ¿no? No, y como que Electronic Arts ha dado a entender que pues no podían porque les tomó años, güey, años poder volver a hacer esto. O sea, que fue una cosa. Cuando en realidad, imagínate cuánto venden en Switch. Digo, aunque todos sabemos que es la misma versión fea y nada más con el cambio de nombre. La Legacy, pues la verdad es de que no lo echaron ganas ahí, ¿no? No, no lo dejaron, pero bueno, este año ya llegó y ahí sí cambió para que vean. Ahora, en la versión para Xbox Series y para PlayStation 5, que es la que yo pude ver, como que hay una mezcla entre cambios profundos fuera de la cancha y todo lo demás está cambiando, pero como que en la misma proporción que todos los años, que era lo que yo esperaba. Entonces, para mí lo más trascendente, en términos generales, es que cambiaron el menú, güey. Los menús los rehicieron por completo, están bien bonitos. Ahora es una columna minimalista de un lado y en el otro lado ves o información importante o cuando estás jugando y le pones pausa en el medio tiempo, por ejemplo, acaba el partido, ves a los jugadores que van regresando al locker y ves a Pep Guardiola y dándoles indicaciones o a los comentaristas británicos, que esa va a ser buena pregunta para Sammy Rivera de los desarrolladores, ahora que vengan acá a México, si es que vienen, pues que nos digan quién van a narrar, que si van a aparecer los comentaristas también de Latinoamérica. ¿Pero digitalizados? Sí, sí, güey. Aparecen así de, mira, acá una historia. Van a hacer ahí su versión del perro Bermúdez. Exacto. Palomo, ¿no? Pues sí, Palomo y Kempes siguen siendo, ¿no? Que igual en una de esas... Renovaron esa parte y todo lo demás del juego recibió la cuota merecida, tradicional de cambios, que no es poca, pero al final el juego está obligado a seguir construyendo sobre lo que ya han hecho, o sea, porque además no está roto, funciona, funciona bien. Entonces, lo que hacen es pulir y agregar detallitos. Por ejemplo, nos dijeron, es que ahora le metimos un nuevo motor que permite que las manos y los dedos y las muñecas de los jugadores se muevan ya de manera orgánica. Pues cabrón, cuando estás viendo con la toma así, pues yo no le voy viendo la mano en vapega, pero seguro está ahí y seguro está padre, porque pues el juego lo tiene. A veces en las repeticiones cuando es el portero, pues ya ahí lo ves, ¿no? En los jalones, ¿no? El portero empezó y ahora ya son todos. Ah, los jalones, ¿cómo dice Vico? Ahora, están introduciendo una tecnología que se llama, bueno, que realmente es la evolución de Hyper Motion. ¿Hyper Motion? Sí, sí, es Hyper Motion. Pero ahora es Hyper Motion, volumétrico, que ahora es, que sí está interesante eso. Normalmente todos hemos visto que hacen capturas de movimiento con trajes, ¿no? Sí. Entonces le ponían el traje a dos equipos completos, que esa fue la gran innovación del Hyper Motion, en realidad, que ya no fueran dos y tres en un foro, sino todo el equipo, ahora ya pueden tomar video, o sea, ya graban el partido y de ahí sacan todas las animaciones, todo, ya lo pueden sacar directo de material en video. Entonces, en vez de sacar tus capturas de movimiento de dos o tres partidos jugados por equipos que además decían que eran de segunda división, ahora ya tienen creo que 180 partidos o 150 grabados de equipos de todo tipo de primera división y todo, y de ahí sacan todas las animaciones. Entonces, eso que les ha permitido, pues que ahora ya pueden tener una variedad infinita de estilos de movimiento y para jugadores estrella, como tú Mbappé, como tú Messi, como tú Haaland, como tú quien quieras, ya se mueven como ellos exactamente, o sea, no son iguales los movimientos, sino que tienen la cadencia distinta y todo esto, ¿no? Dice aquí, perdón, Jorge Nitales. Perfecto. 08. Dice ahí un espacio. O sea, pero estás consciente de lo que ocurre. Pues así se llama, ¿eh? Ok. Sería tan complicado meter movimiento genuino al público, justo es de lo que estás hablando, que sí es, o sea, no. No, bueno, es que el público es mucha, lo único que aplica al público en esta ocasión es que Frostbite mejoró un poco y ahora las sombras, la oclusión, así se llama, están mejoradas tanto en la cancha como en la gente. Y la gente es lo único que aplica para la gente. Y nuevas cinemáticas con audio especial, güey, o sea, si están celebrando así, se oye como que están celebrando en la cancha y luego sacan a la gente, se oye como están ahí con el tambor, se oye pum, 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 pum. ¿Pero por qué se caerían a la gente? ¿O cómo? Porque haces… Ah, en la cuadra, dice. Ah, ok. Ajá, o sea, están tomas del partido y luego tomas del partido. Sí, los corren. Sí, los corren. No, ya saben, sacaron una vez en la banda, cuando muestran CGI de la gente. Escuchen a la gente. Ya váyase de aquí. Hubo una agresión con un cuchillo. No, cállate, cabrón, cállate. Van a andar gritando. No, no, ya, cállense, cállense, loco, se me están poniendo muy locos. La otra gran innovación es, bueno, que en Ultimate Team ahora hay tarjetas que evolucionan. Entonces tú sacas a tu… Como Pokémon. Exacto. O sea, te sale el Mbappé y lo que es Mbappé Plus. Estamos con el Mbappé. Mbappé, Messi y a Galán, güey. Pero bueno, qué bárbaro. A un Dogan, güey, para que parezca que conocemos a otros jugadores. Y yo lo conozco. Un Dogan 80 del Manchester City, güey. Bueno, Vinicius, güey. Ah, bueno, ok. Vinicius, pues. Te sale tu Vinicius 80, nivel 80. Y te sale un camino de evolución. Entonces, si tú haces ciertos retos con ese jugador, lo puedes convertir en un 90, Juanemcito. Que tú me habías dicho, güey, yo quiero convertir. Yo lo quería, yo lo quería. Exacto. Para mi Ultimate Team Road. Es como el de… Como el de eFútbol. No. En eFútbol se puede hacer, güey. Pero, ¿cómo se llama el que reseñaste apenas de EA de carreras? Ah, Fórmula 1. Fórmula 1. Más o menos, ¿no? Que te decías que era un poquito esta parte de los juegos. Pero lo que evolucionas es el carro ahí, ¿no? Pero sí va por ahí un poco. Como que metiéndole siempre esos toques como RPG, ¿no? Cositas ahí chiquitas, así era así. Entonces, seguramente esto va a llegar en algún punto a Madden y así, ¿no? No, es que de hecho… O ya estaba en Madden. No, en Madden no, pero tomaron cosas de Madden. Por ejemplo, en Madden, antes de un partido, desde hace años, viene, oye, voy a jugar contra los Kansas City Chiefs. Entonces, los Kansas City Chiefs son muy buenos para X, Y, Z, ¿no? Entonces, hay ciertos entrenamientos que podías hacer para prepararte solo para ese juego. Bueno, ahora eso se va a poder… Ah, o sea, literal estudiar al otro equipo, por así decir. Ajá, entonces los entrenamientos que hagas antes del juego van a estar basados en prepararte mejor para el equipo que viene. Sí, ese tiene muy buena defensa, entonces aprende ahí a… En Madden, vas a contratar un grupo de coaches asistentes que van a ser o no compatibles con tu estilo de juego, que es otra cosa nueva. Ok. Entonces, el estilo de juego ya existía, que es, este, ¿vas a jugar a la defensiva o a la ofensiva? Claro. Bueno, ahora ya no eres el tiki-taka, ahora es el gogen-pressing, ya son cosas que sí existen. Y si tu estilo de juego es compatible con los de tu asistente y hacen los entrenamientos correctos, pues en teoría, porque eso no lo podemos… Subes de nivel un poquito. En teoría, vas a jugar mejor contra el equipo que vayas, entonces son esas horas. Y la otra cosa que se me hizo interesante es en Ultimate… Perdón, pero rápido, antes de que pase eso, ¿eso está en todos? ¿eso nada más está en Ultimate Team? En el modo carrera. Ah, ok. Eso es el modo carrera. No, en Ultimate Team es buena forma, es que en Ultimate Team no entrenas para los juegos, pero en el modo carrera como DT vas a tener eso. Ok. Es el tema de preparar los juegos de ese modo. Es que son… Güey, fue en dos horas de plática. Dos horas de plática. De plática y no, y aquí viene fulanito. Sí, fue el… Con saludos a Samuel Rivera, que él es creo que de Puebla o de Cuernavaca. Bueno, eres mexicano. Y siempre ha estado ahí, ya está bien a ribototota, así que orgullo mexicano ahí en FIFA. Bueno, en el Sports FC. Y lo otro es que equipos mixtos de Ultimate Team, porque hay seis ligas más de… De mujeres. De mujeres. De meninas, entonces equipos mixtos en Ultimate Team, en Ultimate Team. ¿Cambió algo con el fútbol femenino? ¿Le metieron más poncho o algo así o…? O sea, más equipos. Sí, porque también ahorita viene Mundial, ¿no? Pero eso todavía va a estar en FIFA, ¿no? Eso todavía va a estar en FIFA, a lo mejor. En el pasado, sí, porque puse ese este año. Y ya va a empezar. La banda está comentando acerca del nombre. Dice por aquí, Templar Misael, cuando una marca comercial cambia de nombre, se ve afectado o potenciado, ¿qué creen que pase ahora que ya no será conocido como el FIFA? Es que, según entiendo, hasta donde por ahí leí en el mar de información, este tema de equipos mixtos en Ultimate Team es parte de lo que han podido hacer porque ya no está FIFA. Creo. Yo también me imaginaría porque la FIFA tiene reglas. Tal vez, de hecho, ya había equipos mixtos en Pro Clubs el año pasado. Pro Clubs es donde puedes jugar 11 contra 11. Y en el Volta, ¿no? En el Volta también. Entonces ya lo metieron en Ultimate Team, no sé si esa fue una de las restricciones, pero es de las novedades. Yo me imagino que sí debe de ir por ahí, ¿no? Y es otra buena pregunta para hacernos. Para el realismo, ¿no? Para el realismo del deporte. Pues sí, pero como dicen, y lo dicen bien, pues es un juego. Sí, yo también dije, pero es un videojuego. Pero al ser un juego licenciado, pues tienes que respetar completamente toda la propiedad que ellos tienen. Yo creo que ya podrían poner a jugadores que se quitan la camiseta y que los amonesten. O, ¿sabes qué estaría chido? Este personaje es así, un alien, un sasquatch. Así como, sí, así ya, pero nada más para el cotorreo. Bueno, metieron al Ted Lazo, güey. De hecho, ¿y regresa a Ted Lazo? No creo, yo creo que ya no. Y ahí es una gran oportunidad para Volta, por ejemplo, hacerlo muy supercampeones. Ajá, imagínate los supercampeones. Oliver Atomaira y FIFA. Sería increíble, güey. ¿O cómo se llamaba el que jugaba en Newcastle en la película esa con Kuno Becker, güey? Ah, este... Ese, pues. Exactamente. El Kuno Becker. Ahora, hay más cosas, pero las pueden ver, los invito a que las vean en el artículo, porque si no esto va a ser el playground de AFC Sports 24. Yo nada más te pregunto una cosa, ¿qué opinas de la portada esta que está incomodada? Pues siento que le falta a Punch, porque son muchos jugadores. Entonces, cuando tienes tantos elementos, como eso hemos aprendido para otras cosas del sitio, pues como que no sabes en qué concentrarte. Pero esa es nada más para la Ultimate Edition. La normalita, la básica, nada más muestra a Haaland así a punto de entidad. Que está raro, ¿no? Porque vas a pagar más por una portada que no está tan chida. Bueno, al final, o sea, no pagas más por la portada. Pagas más por el contenido del juego, pero te incluyes a portada. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa es parte de todas estas novedades abundantes que tiene el juego. O sea, está todo ahí en el artículo, pero sí fue... O sea, son muchas, pero cuando tú tomas el control, se siente casi igual. Bueno, y la otra que no voy a dejar pasar es los play styles, que eso es importante también. Y que estaba en Madden más o menos y que ya estaba... Ahora, aparte de que cada mono tiene sus estadísticas y tiene su todo, tienen como perks. Eso está en todo el juego. Está en Ultimate Team, está... Entonces, Haaland tiene el perk de supercabeceador. Y ese es un perk, o sea, es un poder como pasivo que tiene siempre, güey. Ok. Entonces, si tú juegas con él del modo correcto, en teoría, puedes aprovechar y jugar de un modo más adecuado con él. Pues ya no está tan lejos entonces lo de supercampeones, porque parece que cada uno tiene... O sea, podría tener... Es que es el RPG. Exacto, una característica especial que aprovechas tú ya dentro del juego. Sí, sí, sí. Que digo, ya esos pasivos están siempre, o sea, Mbappé tiene un que es un cuetecito y pues es que corre rapidísimo. Pero siempre lo tiene, o sea, no lo desbloquea. Ese corre mucho. Ese corre mucho. Ese está para Europa. Bueno, exacto. El equipo de Santos. Ya no está el equipo de Santos, ¿verdad? Ya no está. ¡Ay! Y fíjate, qué pena, qué pena, güey, porque ahorita que ya están llegando más ligas, qué bien le hubiera hecho a la liga mexicana femenil aparecer en eSports. Claro, completamente. Exactamente, que es una liga en desarrollo, que es una liga... Las rayadas. Que lo están llevando bien a nivel de... La exposición que le hubiera dado. Exacto. Qué exposición le hubiera dado. Y ahorita, y fútbol ni enterado. Y fútbol la verdad es que no da mucho de qué hablar. Y yo ahí, pues, no sé, la presidencia de la Federación Mexicana y demás, si llegaron a pensar no nada más en el dinero, sino en esta parte en donde el impulso que le iba a dar a la liga mexicana. A menos que fútbol llegue el año, aunque entre y diga, ¿sabes qué? Ya lo tenemos plan, aquí está fútbol de niñas. Pero seamos completamente sinceros, no se ve que fútbol tenga como... Como un desarrollo tan amplio. Sí, no lo parece. De momento no lo parece. De entrada, yo creo que incluso hasta para el fútbol masculino, pues se siente feo que ya ni siquiera los tengas en el nuevo FIFA. Sí, sí, sí. Que la neta, con todos estos cambios que describes, se antoja, ¿eh? O sea, se antoja... Yo que no soy precisamente de juegos de deportes, se antoja para como un toquito más arcade, más cotorron. Y el de Switch para el fresco. Sí, fíjate que recuerdo, creo que Frostbite ya corría con este, con el de Plants vs. Zombies, con el Battle for Neighborhood. Ah, sí es cierto. Sí, pero yo me acordaba de él. Alguien aquí en el chat sí dijo que Frostbite ya corría en Switch. Sí, sí. No puso que juego, pero yo le creo. Yo creo que es Plants vs. Zombies. Entonces, más a favor de esta teoría de que había algo, y que siempre hemos sospechado que era más bien de ventas o de negocios, lo que impedía. Yo creo que también ese pleito entre EA y Nintendo viene desde el Wii U, de que Nintendo no pudo garantizarle a Nintendo, no. Nintendo no pudo garantizarle a EA que la plataforma funcionara para poder poner todos estos juegos clásicos, ¿no? Tanto los de deportes como los tradicionales, incluso ahí Battlefield, los Need for Speed. Y desde ahí se acabó el trato, ¿no? Entonces, qué bueno que ya lo estén recuperando y ojalá haya una versión decente para los jugadores de Switch, que es una de las consolas más vendidas de toda la historia y que no tengan un juego tan popular era muy raro. Sí, y se ve que sí lo va a hacer esta vez, porque ya con Frostbite va a tener un desempeño similar, en palabras de EA, al de un Xbox One o un PlayStation 4. Que yo creo que va bien, ¿no? Rory pregunta aquí, el Patroclo, de Patroclo, dice, ¿qué cambios hay en el modo carrera? En el carrera como DT. Sí, es que se va a botar de ello. Y en el carrera como jugador, ya que preguntó, yo me lo iba a saltar, pero bueno, como jugador, porque puedes adoptar el rol de un solo jugador. Sí, que va despegando su carrera y todo eso. Vas a tener representante. Entonces tú le vas a, en vez de que te llegue una carta y diga, oye, que te quiere comprar el Sevilla. Y te digas, tú le dices según esto a tu representante. Es que todo esto fue presentación, pero no pudimos jugarlo. Probar. Dices a tu representante, oye, yo me quiero, mi meta es llegar al Manchester United. Perfecto. Entonces él te va a poner una serie de metas que tu jugador tiene que cumplir. ¿Por qué lo reviste a nuestro equipo? ¿Por qué lo reviste a nuestro equipo? Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero este... No lo hagas, Jalán. Te va a poner esta serie de metas para que las hagas con tu jugador y que llegues a ese club. Ah, donde tú quieras. Entonces vas a jugar con base en eso y te vas a poder ganar el Balón de Oro. Eso es nuevo. Ah. Y vas a ir a una cinemática donde salgas ahí. ¿Y es el Balón de Oro de verdad? Sí, sí, sí. O sea, como que firmaron un acuerdo con... ¿Qué es? La revista francesa, que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Sí, Le Futbol. O no sé. Le Futbolé. Sí, sí. Híjole, está el Abel Senuano. Le Balón de Iglesias. Que confirmados está la Liga Española, la Liga de Inglaterra. No, pues son un montón, en Alemania y demás. Pero las importantes están casi todas. Está la... O sea, más bien, ¿cuál faltaría? La Libertadores también, ¿no? En Sudamérica faltan clubes, güey. En Sudamérica faltan clubes. En Brasil y Argentina faltan clubes. En Italia les ha estado haciendo hoy fútbol la guerra tremendo y varios faltaban el año pasado. No sé si este año ya recuperaron algunos, pero por ejemplo el Napoli del Choc y Lozano no estaba, se llamaba otra cosa. Peamonte. Peamonte. Sí, sí, sí. Entonces, tienen varios equipos en ciertas ligas, pero sobre todo creo que en Sudamérica es donde luego le sufren más. Y otra cosa iba a decir... ¿Tienen la MLS? Sí, sí la tienen. Ah, entonces vamos a poder jugar con Messi. Sí, vamos a poder jugar con Messi. Contra el Cruz... Ah, no. Contra el Cruz Azul, no. No, no. Es eso. Y pues ya, básicamente es eso. ¿Cuándo sale? En otoño. ¿Otoño? Sí, no sé qué parte. 26 de septiembre, creo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, para que lo esperen, la neta es, pues hay nuevos menús y cosillas. Es la misma, es el mismo, la misma proporción de evolución que todos los años ha tenido, más una que otra cosilla aparte. Dicen que se llama France Football, la revista que da el balón de oro. Gracias a... Lefutbole. Mesías 1945. Lefutbole. Lefutbole. Ahí está. Eso es eFootball y eSports FC 24. A grandes rasgos, pero ahí en el artículo hay todavía más detalles que estuve escribiendo como loco. Y mientras cierran el acuerdo, esto sí. Ahí va la nota, güey. Pero bueno. Y el domingo en la mañana, ¿eh? Así que miren. Pero no te quejes de tu trabajo. Merecido, merecido, merecido. Merecido. Perfecto. Pues ya está. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba del lado del rico? La voz, hermano. La voz, la voz. La más jugosa. Con más suadero. Como un taco. La de más pastor. Exacto. La de más salsa borracha, cabrón. La voz del pueblo que justo en el tenor de la compra de Activision les preguntamos una vez más a ustedes. Oye, la gente es bien bonita, bien buena onda, participan y nada más tengo que bloquear como cuatro. Excepto cuando haces notas de PlayStation y Expo. Pero cuando preguntamos ahí en redes, bien amables. No, ¿sabes qué? Yo opino esto y una opinión muy bonita. Porque yo me lo voy a leer. Por eso ya hablé y hablé para que darles chance de llorar y lo hable también. Es decir, muy, muy, muy buenas opiniones. Algunos ponían, dejad de llorar. Ay, ya, güey. Ya vete, hijo. Vete, ya. Ándale, ya. Ándale, ya. A ver si ya puso la puerca. Entonces, muy bonita la gente. Gracias a todos los que participan. Cuando dicen que le puso la puerca, ¿qué? O sea, que te vayas ahí lejos a la... No, pero ¿por qué? O sea, que pone una puerca. Pues es que es lo que tienes que ir a ver el morro. Ah, ya. Que puso. Para perder el tiempo porque la marrana no... Los popis. No pone. Pero bueno, el chiste es que la banda comentó. Muchas gracias a todos los que participan siempre en Facebook, Twitter e Instagram. Lo que no haya un Itales ahorita aquí. No. Imagínate ahí. Él tenía ahí su nombre. Oye, por cierto, The Liberal Home, ya no te estés peleando tú con Jesús. Ya, déjense en paz o no estén ahí agarrando del chombo. Deciríamos que los vamos a bañar, pero no tenemos a nadie que los vaya a bañar ahorita. Pero aguas, ¿eh? Que un día la voy a traer y... Uy, desde aquí va alguien desde Ecuador, creo. Sí, un amigo de Ecuador. Juanen, por favor, arráncate ahí con los amigos de Facebook, Twitter. Voy con... ¿Es Facebook? No, es Twitter. Voy con Twitter, por favor. Lo que yo abro es la otra cosa. Vale, Juan. Está eduardomedel arroba crossterscrip. Exacto. Dice, creo que si algo te funciona, no debes cambiarlo. Está claro que el fuerte de PlayStation son sus exclusivas AAA. Creo que deben seguir por esa línea y fortalecer sus estudios insignia y no enfocar su esfuerzo en intentar imitar a la competencia. No, pues no les alcanza, aunque quieran. Que por ahí decían, ¿no? O sea, de a ver a quién compran ellos. No les alcanza y más bien yo estoy preocupado porque sí, ese era el fuerte del PlayStation de la generación pasada, pero recordemos que ahorita PlayStation también tiene otra estrategia en la que se están enfocando en los juegos como servicio y que todavía es un territorio, pues, sin descubrir, ¿no? Que apenas vamos a empezar a ver con este juego de Jade Raid con Marathon de Bungie, que ya Bungie es parte de ellos. Vamos a empezar a ver con todos los juegos de Dust of Fuzz. Estaba el otro, el Fair Games de Haven Studio. Sí, exacto. Entonces... Mataron este... El de Dust of Fuzz, pero bueno, también venía por ahí. Bueno, no lo han matado. O sea, está ahí como en el... Sí, pero sí lo mataron porque lo suspendieron por tiempo X, ¿no? Pero bueno, es parte de esa... Lo veo difícil. No está muerto, pero no se ve para cuándo. Está drogado. Sí, quedó muy... O sea, Bungie le hizo el feo gacho y dijeron... Ah, que Bungie está ahora... Bungie les hizo el gacho y dijeron que lo iban a tener que revaluar toda la estrategia y no solo eso, sino que creo que le iban a quitar recursos. O sea, iban a... Gente que ya estaba ahí le iban a asignar a otras cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Quién sabe? Me estoy dando cuenta, perdón, que no terminé yo. ¿Qué pregunta? ¿Qué hicimos? Ahí me distraje tus besos. Porque la banda va a estar así. Les preguntamos, pandilla, para que tengan más contexto, ¿cómo debería responder PlayStation ante la compra de... El podcast al revés. Sí, disculpen. Es que se empezaron a pelear, me distrajo. ¿Ya ves por qué no hay que pelear? Sí, era la pregunta, ¿cómo va a responder PlayStation? ¿Cómo crees tú que debería responder? Entonces, ya está el primer comentario de Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Cesarín, por favor, síguete con Cariel. Cariel TH, también de Twitter, arroba TH Cariel. Órale, de un lado y luego de otro. Y también ahorita los leemos a los de Twitch también ahorita. Ahí vayan dejándonos un comentario. Dice, saludos 3D Juegos. Pues calidad es más que cantidad. Por lo tanto, la respuesta obvia debería ser sacar más juegos de calidad, revivir algunas IP que tienen en el olvido desde hace rato y crear juegos nuevos con sus estudios más prestigiosos. Nuevamente, saludos desde Ecuador. Saludos desde Ecuador. Y, pues, es muy interesante lo que propones porque me hace pensar en juegos como Siphon Filter, me hace pensar en juegos como Killzone, como Resistance Fall of Man. Tienen varios, tienen varios. Y algunos compatibles con Call of Duty, o sea, como va por ahí. Socom. Socom. Ahí tenían MAG, por ejemplo. Ellos empezaron con este tema de grandes juegos multijugador. MAG, que nunca les funcionó, pero bueno. En aquel entonces, ¿te acuerdas que eran ciento y tantos? Sigo yo eran 250, ¿no? 256, creo. Exacto. Y era así de, wow, pero nada más veías a 15, güey. Apenas esta semana, hablando de licencias como muertas de PlayStation, el creador de Patapón anunció en BitSummit Ratatán, que es exactamente lo mismo con la misma fuente en el logo, los mismos Patapón, pero disfrazados. Entonces, ahí es donde digo qué doloroso fue que cerraran Japán Estudio porque tenían ahí franquicias increíbles. Y también Wipeout, ¿no? Wipeout está también ahí muerto. Que por ahí dijeron que ya no tenía sentido porque algo... Hace como dos semanas entrevistaron a alguien y dijo, ya no tiene sentido Wipeout porque ahora está... Motorzone, güey, me quedé con todas las ganas del mundo. El director de Motorzone ahorita está haciendo un Battle Royale con Level Infinite de Karts, un Battle Royale de Karts. Ah, bueno, ok. Rory, por favor, síguete con... ¿Cómo le diríamos? ¿Angel o... Angels. Es... Es Angel arroba Angels 26. Ah, el papito que se ve, que le encanta Avatar. Bueno, creo. Sí, sí. Ok. Dice, pues haciendo más atractivo sus servicios de suscripción, quizá no lanzando las exclusivas de a uno, pero sí al menos anunciar que se lanzarán seis meses o un año después del estreno y dejar de usar sus estudios para remakes, remasters y juegos como servicio y centrarse en su fortaleza. Pues sí, podría ser. Es que no pueden ponerlos en... Pero van a hacer servicios, es que eso ya está dicho. Pero a lo mejor, pues sí, mejorar el servicio de suscripción, por ejemplo, ya ponerlo en la moneda nacional de cada país. Ándale, cositas. Ándale. Esos detallitos que... Por algo se empieza. Pero justo lo que acaba de decir, Juan, creo que es bien interesante y como que no se ha pensado en eso. Si los juegos nuevos van a ser de servicio, da igual si los ponen dentro de PlayStation Plus, porque al final del día, acceder a ellos va a ser muy fácil, ¿no? Seguramente van a empezar siendo free to play y ya todo lo demás va a estar dentro de la aplicación. Que voy a atrapar, pues. Entonces, sí, es una buena observación. Y la otra, dejar de usar sus estudios para remakes, remasters y juegos como servicio. Bueno, remakes, antes... Es que el de PC de The Last of Us estuvo horrible. Blue Point es especialista en remakes. The Last Guard, no, no fue The Last Guard, fue... No, fue Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus fue muy bueno. Fue muy bueno. Demon's Souls. Demon's Souls también fue muy bueno. Es que algunos no están tan mal. Por ejemplo, podría ser un buen remake del primer God of War. Incluso si remakean cosas más recientes, como un Bloodborne, seguro la gente sí se prendería. Que estaba ahí la banda con el rumor. Ni siquiera remakear, o sea, llevar un buen remakear, ¿no? Ahora el rumor es que... O lo que la quieren... Vi una portada bien bonita que alguien hizo. 60 cuadros. De The Last of Us Part II. Director Scott. No, para que... No se llama un remaster, ¿no? Por lo menos, tal vez. ¿Cuál? Es que se ve muy bien el juego. ¿Cuál? The Last of Us Part II. Ah, no, nada más que le den el otro y ya. Sí, que lo que... Una versión dedicada para Play 5. Ah, y ojo, ojo. Si no la venden, va a ser así como... ¿Otra vez? Estás manchando, carajo, ¿no? Ojalá y no sea así, pero bueno. Yo me sigo con Miguel Ortega, mi amigo de Facebook. Dice, reforzando y mejorando lo que ya tienen. Tienen buenos estudios como Naughty Dog. Y, de paso, sacarlos de esa zona de confort que ha sido The Last of Us para ellos estos últimos años. Más aparte, algunos que también compró en años recientes como Bungie. Ahí ya tienen un estudio que ha sabido mantener un juego como servicio a pesar de todo. Creo que tiene el potencial de dar batalla aún después de la compra de Xbox. Es decir, que Xbox compra Activision. Pero en el juicio se notó que les falta convicción y subestiman mucho lo que pueden lograr sin Activision Blizzard. O, para resumirlo, es algo más simple. Pónganse a jalar, mijo. Punto. Bueno, organizense. Porque que no trabajen, yo digo que no... Si nos organizamos todos... ¿Qué es lo que más o menos dijo en su momento el creador de Twisted Metal? David Jaffe. David Jaffe, que decía así, que se veían muy patéticos muy al comienzo cuando se quejaban tanto de perder Call of Duty. Y es como de, güey, pues pónganse a hacer... Revivan Killzone, güey. Revívanlo chingón, güey. Que les quede increíble. O otra cosa, ¿no? Entonces sí. Sí, resistan. Ahora, el problema creo que con PlayStation, que también debe ser complicado para ellos, es que se acostumbraron a presupuestos gigantescos para este tipo de juegos. Y yo no... Y probablemente los ingresos en este momento no son los mejores y ya no hay como para sustentar ese tipo de juegos. ¿Qué? Ahora, donde va a entrar al kit de Sony mismo, porque apenas hace dos semanas o por ahí anunciaron que iban a redoblar el presupuesto que va a tener toda el área de videojuegos, de PlayStation, para todo. El 60% de eso se va a ir a servicio. Pero si sube el presupuesto en general, pues ese 40% que tenga single player va a ser más de lo que tienen ahorita. ¿No? Supongo. Probablemente, pero seguramente van a evaluar de forma un poquito más estricta qué tipos de juegos iban a estar saliendo, ¿no? Yo haría más juegos chiquitos, mejor. Pues también puede ser creativo. Es que es una alternativa. Pues como los juegos que antes hacían para PISP eran juegos de escala pequeña o de Vita. Eran juegos de escala más pequeña. Sí. El problema ahí es que la gente que creo yo ahorita tiene PlayStation 5 no está esperando este tipo de juegos chiquitos. Y también, ¿eh? O sea, ya estamos tirando... Y cuando lo han intentado, aunque digo, es que este... ¿Cómo se llama? El de carros de All Stars. Destruction All Stars, claro. Eso es horrible. Eso es horrible. Aunque era servicio. Y ese debió haber sido Twisted Metal. Y es que, por ejemplo, ¿hace cuánto PlayStation no tiene un juego así de chiquito? Sí, no, ya no. O sea, probablemente hasta Play 3. ¿Sabes dónde es el único lugar donde lo tiene? Porque así son ese tipo de producciones. Enviar. Ah, cierto. Enviar es en el único lugar donde caben esas producciones como pequeñas. Y, Elmo, ahí le damos la retrocompatibilidad también. Que la arreglen su lista. Ay, no manches. No sé si... ¿Qué requeriría? Porque esa arquitectura... Sí, pero el problema no podemos jugarlo. Esa generación está ahí perdida. Pero estaría bien interesante que la neta dijeran... Lo encontramos. ¡Eh, eureka! Así es como puedes jugar. Pues a través de la nube. Pero justamente tampoco se atreven a traer esos servicios de la nube. A todo el mundo. A todo el mundo. Es complicado, pero bueno. Ahí vamos a ver. Juanen, por favor, síguete ahí con Brandon. Brandon Soto. También fan destacado de Facebook. Muchas gracias por seguirnos. Nos dice... Tener más variedad de juegos. Sus estudios son muy buenos, pero últimamente se casan con un estilo o saga. Por lo cual, ampliar la variedad y apoyar a otros estudios menores a trabajar con ellos, como Kenna, Bridge of Spirit, podría ayudar bastante. Al igual que las dos empresas están en su máximo nivel, beneficia a los jugadores. Y creo que ahí sí lo están haciendo bien, porque el encargado de esto es Shuhei Yoshida. Shuhei Yoshida. Y Shuhei Yoshida anda bien. El cachetón de oro. Anda bien movido. Por ejemplo, ahorita, si no lo han jugado, jueguen Humanity. Se disfruta mucho con VR 2, pero se puede jugar también sin VR. Es un juego de un estudio chiquito, que son de estos como indies que apadrinan de alguna manera PlayStation y que están fantásticos y están ahí muchos. Divertidos. Hasta en Plus o en Plus Extra. Entonces, pues sí, échales un ojo a estos jueguitos chiquitos, porque también luego en esos juegos chiquitos es donde está la fortaleza. Está bien interesante lo que dice. Yo me pregunto por qué Shuhei Yoshida no terminó ocupando esa posición de Jim Ryan. Porque era Sean Layden, ¿no? Sí, y en algún momento Shuhei Yoshida creo que estuvo como en un nivel más alto y como que lo bajaron ahí a lo de los indies. Creo que él se bajó. A lo mejor él se bajó, quien quería algo. A veces a lo mejor hasta ellos mismos como que prefieren ese otro tipo de juegos. Porque siento que con Jim Ryan, no sé si ganaron en estrategia, pero en lo que sí perdieron fue en carisma, pero por completo. Y ahí Xbox, honestamente, esa parte la aprovechó muy bien porque los han atropellado por completo en relaciones públicas. Porque Jim Ryan es un tipo que no tiene mucho carisma y además se han filtrado cada cosa que ha dicho. Y Philly Spencer incluso lo ven como una figura mesiánica. Mesiánica, totalmente. Ríete, ríete. O sea, hay que disfrutar la vida por eso. Es importante echar un trago de vez en cuando y cosas padres. No voy a decir más porque ya saben a qué me refiero. Cesarín, por favor, con Giorgio. Giorgio. Giorgio, 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 Campana. Déjalo ir. Déjalo ir. Dejarlo ir y enfocarse en single player. Nintendo se salió de la guerra de consolas y corre aparte porque entendió que... Perdón. Y corre aparte porque entendió que tenía que participar con un factor diferenciador. Si PlayStation y Xbox siguen compitiendo ofreciendo lo mismo, hoy es la pelea por Call of Duty y Activision. Mañana puede ser por una patente o vaya a saber qué. Entonces, si Microsoft está con todo apostando, apoyando en su estructura de juego en la nube y demás, quizás Sony debe seguir apostando en lo que le ha dado resultados. Las aventuras single player. El problema es que parece que no dan tanto dinero como ellos necesitan. Como necesitan ahora. A lo mejor una buena patente, o sea, el Switch, el PlayStation Switch, que no, que lo que anunciaron hace poco, esta tablet. El Project Q. Es un control con pantalla. Eso no. Algo que fuera, este, ¿cómo se llama? Vita 2. Algo así. Yo creo que si anunciaran algo así. Fíjate, o sea, se les ha adelantado por ahí un poco Steam Deck. Yo sé que son, que son un poco funciones distintas, pero la era del handheld no está en su mejor momento desde aquellos días del Vita, yo creo. Con otro enfoque, con otras necesidades y tal. Si apostaran por ahí con la experiencia que ya tenían. Una máquina llena de indies y de juegos de menor escala. Aparte, si es la otra, o sea, el Switch es una máquina así aplastante y tiene una debilidad que es tecnológica. Entonces ellos pudieron decir, bueno, vamos a hacer la nuestra y apostar por algo que no tiene Switch, que es la parte tecnológica, la hacemos más poderosa, ¿no? Y el momento, ya prácticamente todo el tiempo, la mayoría de la población del planeta está conectado. Entonces, a cualquier lugar que vayas vas a tener internet o le metes una tarjeta SIM y ya tienes internet. O sea, es otro momento, una muy buena época para jugar cosas en la nube, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿yo qué? Yo no trabajo ahí, ahí. Rory, por favor, síguete con Adrián. Nos dice Adrián Silva. De Instagram. Ok, sí. Siempre reflexionando si he dicho algo adecuado y moral. Ok. Lo que ya hizo, contratos con Microsoft para seguir teniendo Call of Duty por varios años y revivir Killzone o Resistance o hacer shooters multijugador. Pero lo que menos quiero es que todo se vuela a una guerra de billetas. Ya es tarde porque sí que se volvió. Sí que se volvió. Y pues sí, apostar por esos títulos. Que ahora es raro porque, por ejemplo, por algo Killzone y Resistance no siguieron, ¿no? Probablemente tampoco eran IPs tan valiosas como ahorita las vemos en retrospectiva. O sea, las tienen que revivir, pero con el enfoque tristemente del juego como servicio. Sí tienen que verle por ahí porque la razón por la que PlayStation no pone sus juegos día uno en PlayStation Plus es porque ellos necesitan el dinero de las ventas de esos juegos para hacer más juegos y necesitan las exclusivas para vender consolas y necesitan vender consolas. Todo eso que acabo de decir, Xbox no lo necesita. No lo necesita. Y ellos lo han dicho. O sea, que lo suyo no es la carrera de consolas. Su tema es el servicio. Han perdido tres guerras de consolas. Exacto. Por eso son filosofías por completo distintas, ¿no? Entonces, ya hemos hablado mucho de eso. Y ahí en el tema de los billetazos, también muchas veces a PlayStation a lo mejor no le va a alcanzar para comprar una compañía, pero lo que sí, lo que lucha mucho PlayStation ahí es pagando juegos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Ahorita está HomeStars, que es un juego exclusivo hecho por Square Enix, que va a ser exclusivo de PlayStation. Ahí seguramente PlayStation o metió una lana para que se lo dejen exclusivo o le metió incluso un apoyo al desarrollo para que ese juego se quede siempre en consolas PlayStation. Lo que ha pasado con Final Fantasy, que el 7 sigue sin salir de PlayStation. O sea, para PlayStation creo que va a ser más factible si quiere ganar exclusivas que no son de sus estudios y no le alcanzan las de sus estudios. Pues bueno, yo creo que va a seguir haciendo eso, pagando exclusivos de otras compañías, ¿no? Aparece si alcanza para comprar a la compañía completa. Es que es ese tema, ¿no? O sea, al final Xbox vendió mucho este tema de democratizar los videojuegos. ¿Es bueno para los jugadores? Sí lo es, pero PlayStation no puede hacerlo. No puede. No es que no quieran. No pueden hacerlo porque no tienen el dinero para sacrificarlas. O eso es lo que ellos dicen, pero sí lo creo porque son compañías de dimensiones muy diferentes. No tienen el dinero para sacrificar las ventas de esas exclusivas y esas ventas de consolas. Ese es el tema, ¿no? Entonces ellos sí van a tener que seguir apostando por las exclusivas, por comprar beneficios, por comprar contenido descargable exclusivo y demás, porque eso es lo que a ellos les deja dinero y lo necesitan. Entonces, pues bueno, eso nos dijo Adrián Silva. Yo le cierro aquí con Bernardo-Sanromán. Dice, lo primero que deberían hacer sería sacar algunos juegos que según mi mente, o sea, su mente de él, no la mía, mi mente mal pensada, tienen bien callados y escondidos. Entonces, considero que deberá sacar cartas fuertes para seguir queriendo mantener a sus acólitos. Pero, en fin, pandilla de... De Ravens. De Ravens, cuídense. Ah, pandilla de Ravens. Mira, lo puso. Yo dije, oye, este es chicano, ¿no? Es ocho. Cuídense mucho y reciban un caluroso abrazo, guapachón. Abrazo para ti también, Bernardo. Disculpa ahí la última parte que me cuatrapié. Pero fíjate, es lo que comentábamos cuando ya medio se acabó esta onda de que el juicio y ya, ya. Ahora vienen los anuncios. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, supondríamos. Yo también tengo una mente cochambrosa como la tuya. Y creo que tienen ahí dos que tres cosas bien guardadas que van a anunciar en The Game Awards. ¿Como cuál? De entrada del multijugador o primeras imágenes del multijugador de The Last of Us. Que aunque ya sí... Frontiers se llamaba, ¿no? No, no, Frontiers. Este, Factions. Deja The Game Awards. A lo mejor hasta les da para un show que es independiente de otoño. Wolverine. Otro cinemático de Wolverine. Yo lo agradecería mucho, la neta. Sí. Un cinemático, cosas que estén haciendo con Square que no hayamos visto porque sí, Square es como su valedor. Pues ahí el final, el que viene el próximo, a principios de año. El Reverse. El Reverse. El Reverse. Ajá. A lo mejor me dio un vistazo ahí de lo que el logo, cosas más carnositas de lo que está haciendo Bungie. Sí. Van a tener que sacar después alguna exclusiva de Bungie para Play. O sea, Marathon no lo va a hacer y ellos dicen que no quieren, pero van a tener que aprovechar eso en algún punto. Porque si ellos necesitan... Un remake nuevo que... Pues no queremos, pero sí. De God of War, como decías, oye, qué bárbaro, qué buena idea por ahí. ¿Te imaginas? Y del lado de Xbox, pues ya, luego me voy a cansar de decírselo hasta que me lo cumplan. Es más, me vas a tener que invitar a Phil Spencer para redimirte cuando se haga el Gear 6. Nada más retomando tantito a Twitch, el señor Nitales dice que Bloodborne 2 es lo que necesitan. Deliver Hope dice, creo que PlayStation debería reestructurar su infraestructura para dar una verdadera competencia a Game Pass. No se puede ignorar que el mercado se encuentra ahí y también seguir creando increíbles juegos como lo ha estado haciendo. Pues igual los... Ah, bueno, qué sé. Y John Jones HQ dice saludos desde el Perú. Abrazos. Abrazos para allá también. Qué bueno, qué padre que llegue nuestra señal hasta allá. Así es. No, qué padre que nos ven en muchos lados. En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. ¿En Perú? En el Perú, carnal. También. Luego nos saludan de Europa también. Hay gente en Japón que nos ve. ¿En serio? Sí, nos entienden. Bueno, obviamente son mexicanos, mexicanos, ¿no? Este comentario de Hugo GP, no, entonces está bueno. Dice, yo creo que seguir sacando juegos en otras plataformas como Steam les puede funcionar. Yo que siempre he tenido... Pero bien hechos. Actualmente cuento con una PC Gamer y el tener títulos como Spider-Man en Steam se agradece. Y esos títulos ahorita ya tienes un mercado todavía más grande porque con plataformas como el Steam Deck o el Asus Rock, Ali, también ahí puedes meter también esos juegos de PlayStation y tener más ventas, ¿no? Oye, que el otro día mi compa, el Divani, el Divalola, es un beso a él, me prestó su Steam Deck. ¡Ay, qué maravilla, eh! ¿Sí? Sí, la neta, se siente muy bien. Ah, ya no dirías que no aproveché la oferta para comprarlo. Yo, él es ingeniero. Me imagino jugando un diablo ahí, güey. Sí, justamente tenía este Nine Years of Shadows, tenía, creo que un Resident también tenía ahí metido en el Steam Deck. No, hombre, y ya le puse una memoria de mil gigas, ya sabes, de las más chidas, ¿no? Ya tiene todo ahí y eso me dijo. Ya después de un buen rato, pues sí, como que se calienta. Pero le pasa hasta el Switch, ¿no? Después de unas muy buenas horas se calienta un poco. Nada del otro mundo, pero a mí es de las mejores compras que he hecho después del Series X y del Play 5. Qué rico. Te dejaste pasar por Taylor Swift. Le mandamos un beso a mí. Adiós Steam Deck. Yo también le voy a empezar, ni modo. Prefiero. Ni modo. Oye, también un saludo al Octavio que está acá afuera, pero saludenme, ¿no? Vamos a saludar. Saludos al Octavio, claro que sí. Un abrazo de cumpleaños a Octavio. Ah, sí, un abrazo de cumpleaños. ¿Hay más saludos? Pues nada más, ¿no? Creo que... Ah, bueno, ya. Estos dos saludos. Es que el mes me suda todo. No, ya, 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 basta. Dice, a ver, tenemos aquí un último. The Rockin' Mike dice, yo fervientemente espero con ganas el Horizon Forbidden West de Last of Us Parte 2 y todas las exclusivas. O va la PlayStation o se tarda en sacarlas en PC o se nos va el hype. ¿Se nos va el hype? Pues yo creo que sí va a tardar, porque, por ejemplo, Forbidden West apenas este año tuvo su DLC, salió el año pasado. Yo creo que le quedan unos dos años más para salir ahí. No, y aparte, no se apuran porque, de nuevo, ellos quieren seguir privilegiando el hecho de tener un Play 5 y que compres la consola. Sí les llegan más ventas por aquí, pero su mercado es PlayStation. Ajá, exacto. Su consola. Esa es la plataforma. Pues nada más, Rodríguez, ¿no? Creo que eso ha sido todo en la emisión 100 más 31 de Playground. Bueno, les recordamos que vamos a tener mucho contenido de entrada. Y esta es la reseña de Pikmin 4. Que también puntuó altísimo. Fue sorprendente ahí después de ser la que Nintendo tenga otro juego. Con Oppenheimer, güey. Con esos números. Ajá, sí. Juego muy bien calificado. Yo estoy con Exoprime, al hermano, que justo este... Ya les contaré, porque tengo ahí sentimientos encontrados. Y luego, ¿y el precioso? Ah, ¿el precioso? Ya está. Yo creo que sale mañana. Esta semana. Esta semana ya sale Gollum ahí también. Es que tenemos muchas cosas. Te voy a decir el precioso ahora. Está el previo de FIFA. El previo de FIFA. Bueno, del nuevo FIFA. También Alexito ahí nos dejó un par de reseñas. Ghost Trick, creo. Y el DLC de... Juego de Xbox que salió a principios de año de BTS. Ah, este High-Fi Rush. Vamos también a tener reseña de The Legend of Monkey Island. El nuevo contenido de Sea of Tips. También ahí estará la reseña. Y la siguiente semana también hay un previo ahí bien interesante dentro de nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web para que le echen un ojo. Y la reseña de Barbie y de Oppenheimer también, por si les gusta el cine. La neta sí vale muchísimo la pena. No, pues sí, seguro. Oye, ahí me gustaría subrayar, Cesarín, que sí, también de pronto pueden encontrar ese tipo de reseñas en el sitio. Sí, en el sitio web. Porque recuerden que la neta, de Pixeles no vive el hombre, ya lo hemos dicho. Y también aquí vamos al cine constantemente. Vemos series, no solo de videojuegos, sino también vemos... El incógnito. El incógnito, también usamos eso. Pero eso no va a haber reseñas. Eso no va a haber reseñas. Pero siempre estamos platicando aquí como acotación de series que vimos, el fin de semana. Yo les de la narcosatánica que está en HBO, yo les comentaba que la vean. O sea, ese tipo de cosas también hablamos, ¿no? Sí, ahí en el canal, perdón, en el sitio web sobre todo, hay mucha información ahorita de cine, televisión, cosas que tienen que ver con las cosas que nos gustan. Cultura pop. Cultura pop, cultura geek, para que le echen un ojo. Y obviamente toda la información de videojuegos, de anime también, que hablamos bastante. Ahí echen un ojo a 3dejuegos.la. ¡Perfecto! Mis niños, pues con eso, el ave de las tempestades, el cuervo vuelve y reparte a todos. Preguntan aquí dónde está Hotline, ¿eh? Ahí para... Sí, para la próxima, ¿eh? Hotline. Ya, ya se falta un Hotline. Vamos a paquilarlo. Pues ahí viene el Día del Gamer, igual, por ahí. Igual. Ya se falta un Hotlinecito. Ya tiene mucho tiempo ese Hotline. Un dato curioso. Un dato curioso, ya nos vamos. Sí, no. O sea, tú le vas a explicar al cuervo. ¿Por qué ya se fue? Mejor conocido como Dianita, güey. ¿Qué pets, no? ¿Qué pet? Nada más que el intro de Hotline lo grabamos varias veces porque había unos hotlines. muy sexy, muy sexy. Muy sensuales. Entonces, son varias tomas del Hotline. Unas decían una cosa y otras otra. Estaba divertido esa parte. Nunca lo... Quizá nunca lo oigan. Quizá sí. Ya. Adiós. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Esto fue todo. Playground. Muchas gracias a todos. Cesarito, Vico, Dianita sobre todo y Angel Loco. En el mayo de los videojuegos. Yo soy Rodogoño. Luego nos vemos. Sigan en 3dejuegos. Saludos al Nalgón donde ande. Nos vemos. Bye, bye. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Huevevia Podcast. Playground es una producción original de Huevevia Podcast. Playground es una producción original de Huevevia Podcast.